Se disputan los últimos 90 minutos en la Copa Águila 2019. El poderoso de la montaña jugará con el acompañamiento de su hinchada en el Atanasio Girardot. Los dos clubes necesitarán del buen nivel que mantienen sus atacantes. Juan Dineno y Germán Cano lideran a sus equipos con sus goles y lo demostraron con su actuación en el enfrentamiento de ida. Desde su llegada al Rojo Paisa, Aldo Bobadilla registra 14 encuentros, reflejados en 8 victorias, 4 empates y una derrota. Por Copa, el equipo del pueblo se mantiene invicto. El último triunfo del verde y blanco de Cali jugando en Medellín fue en el año 2012. El estratega Lucas Pusineri quiere revertir la historia que conserva el azucarero jugando en este estadio y contra este rival, ya que en el 2017 los de Medellín le arrebataron el boleto para jugar la final de este certamen. Los dos técnicos extranjeros tienen toda la ambición de obtener el título y así tener asegurado su cupo a la Copa con Mebol Libertadores 2020. Disfrutemos y continuemos apoyando la fiesta del fútbol profesional colombiano en esta gran final de la Copa Águila 2019.